¡Buenas tardes, peciados! Hoy estoy por la calle porque voy a grabaros la compra de la receta. Hoy voy a hacer una receta que he visto en otro canal, que seguro que la conocéis todas, que es la receta de la Yaya Lucha, que es una mujer maravillosa, encantadora y vamos, que la adoramos todos y os invito a que paséis por su canal y ha subido justo una receta de una tarta de higos y yo, que vengo del huerto cargada de higos, me ha venido como anillo al dedo. Así que voy a comprar azúcar y limones que no tengo. Bueno, he comprado un ingrediente de esta, he comprado el que he probado porque es el que tengo más cerca. Me iré al Mercadona porque además me hace falta un multiusos y alguna cosa con la escalera. He comprado nata montada porque le voy a decorar un poco con nata montada que a los niños seguro que les llama mala atención. Y limones, creo que no me falta nada. He comprado una masa de hojaldre, pero tengo pasta bric en el congelador. Voy a probar, voy a hacer un cambio en la receta. Bueno, chicas, como veis, mi canario vuelve a cantar. Lleva cantando unos días desde que se fue la pajarita, la canaria hembra. No sé si está contento por el divorcio o que la está llamando, pero está todo el día cantando. Bueno, tengo aquí los ingredientes para la tarta. Esta es la pasta brick, que yo no he encontrado pasta brisa porque no tenía tiempo de ir a otro supermercado, la verdad. Y la pasta de hojaldre no me he convencido, la que había ahí, porque estaba hecha con aceite de palma y tal. Bueno, mis manías. Así que voy a probar hacerlo con la pasta brick. No quedará igual, pero bueno, parecido. ¿Qué más? Tengo el molde, los limones para el almíbar, mantequilla, azúcar, esencia de vainilla, porque yo no tengo azúcar vainilla, no tengo esto. La leche y harina de maíz, que no es maicena, es del Mercadona, la marca blanca. Y los higos. Yo tengo mezcla de higos y brevas. Ya veis que hay unas que son los grandes estos, son las brevas, y los pequeñitos son los higos. Así que bueno, quedarán de distintos tamaños. De sabor las brevas son un poco más dulces que los higos. Y bueno, vamos a ello. La diferencia es que en la receta de la yaya de lucha, la pasta brisa la horneaba con unos garbanzos encima y tal. Yo la pasta brick le voy a untar un poco de mantequilla, porque se queda más crujiente. Le da un poco de sabor y de forma. O sea, para poder manejarla se vuelve más blandita, la unto así con la mantequilla derretida. Y la voy a poner en el molde. La voy a hornear y luego la reservamos. Y mientras tanto voy haciendo la crema de la tarta. Mira cómo canta el pajarito. Es que si le miro se calla, si no le grabaría. Bueno, vamos allá con el tema. He calentado la mantequilla en el horno. La voy a untar en la pasta brick. Bueno, veis que tiene algunos trozos marroncillos. Es que se me ha pasado un poco. O sea, no solo se ha derretido, sino que ha empezado a tostarse. Y bueno, no pasa nada. Huele bien. Vale, la voy a untar para ablandarla. Porque además está un poco como templadita la mantequilla. No está caliente porque al ver que se había calentado demasiado, le he echado otro bloquecito de mantequilla adentro. Entonces ha templado. Esta está un poco rota la primera. Igual la pongo por el medio. La voy a coger con su papel y la pongo aquí en la mesa. Uy, esta también está rota. Parece que están rotas todas, ¿sabes? Sí, se han roto todas por el mismo sitio. Es que lo tenía en el congelador el paquete y estaba doblado. Y yo creo que se ha roto por donde estaba doblado. Bueno, intentaré rotar la rotura. Para que no quede la rotura en el mismo sitio. Y unas se... ¿Cómo se dice? Unas se compensan con otras. No pasa nada. Aquí nos adaptamos a todo. No hay drama. Bueno, las voy a ir untando así. Y las voy a poner en el molde. Una encima de otra. Hará como una especie de mil hojas. Crujiente. Porque espero que con la mantequilla se quede crujiente en el horno. Lo voy a hornear. No sé si ponerle un peso encima. Para... Más que nada para que se quede con la forma. Para que no quede así... O sea, para que haga forma de cuenco. Porque esto no levanta como el hojaldre. Pero me interesa que se quede un poco la forma. A ver cómo lo hago con esto roto. No sé si veis el molde. Tengo que mover un poco el trípode. Tengo que mover un poco de profundidad para que recoja la crema. Entonces aquí donde está el roto, ahora cuando le ponga la próxima capa, lo iré rotando. La parte rota. Ahora esta parte rota, pues la pongo... Si antes estaba aquí, pues ahora pongo un poco más para aquí. Y cada capa la voy rotando. Así no está el roto en el mismo sitio que se pueda filtrar el líquido. Voy a bajar un poco el horno. Porque ya lo había precalentado para derretir la mantequilla. Creo que lo voy a bajar mientras hago esto. La pasta brisa hace unos 7 minutos a 200 grados. Así que bueno, voy a terminar de hacer las capas y os lo grabo. Bueno, pues así ha quedado. La voy a pegar así al borde, todo lo que pueda. Y la voy a meter en el horno a 200 grados. Le voy a poner el temporizador para que no se me pase. Seguro se me olvida, pero aún así la vigilo por si acaso se tuesta demasiado. Así que allá vamos. Bueno, vamos a pesar los ingredientes que he hecho con el azúcar. Lleva 200 gramos de azúcar para hacer la crema. Es como una crema pastelera sin huevo. No sé si porque la yaya no puede tomar huevo o porque es así, no sé. Pero bueno, yo la voy a hacer igual. Si tuviera mi Thermomix, se hacía esto en un momento. Porque no tengo varilla además para mezclar. Me gusta hacer las cosas con poco azúcar, pero bueno, voy a respetar la receta porque quiero probarla. Vale, 200 de azúcar. Vamos a repartir el azúcar en dos recipientes en el que vamos a calentar y en el que vamos a mezclar la maicena. Ahora vamos a hacer lo mismo con la leche. Vamos a echar 400 de leche. Es casi medio litro. Yo creo que un litro de leche pesa un kilo, ¿no? Aproximadamente, ya me he pasado. Me pongo a hablar y se me olvida. Bueno, voy a dejar 80 aquí en este bol. Voy a repartirlo otra vez. Aquí. Aquí. Y a ver si he dejado 80. No, todavía un poco más. Un poco más aquí. Vale. 80. 78. Esto lo he hecho al biberón del niño. Que no es broma. Mamá, las piedras. Las piedras. Bueno, ahora 50 gramos de maicena. A ver. Hay que echar con una cuchara o así, ya lo le pongo. A ver. 43. 48. Ya está. 50, justo. La maicena hay que mezclarla con esta leche. Igual lo mezclo en este cuenco mejor. O aquí. Donde se mezclará mejor. Lo voy a hacer con un tenedor y lo voy a disolver. Eh... Sí, lo voy a hacer aquí y así. Bueno, tengo este recipiente de la mantequilla de antes. Para pesar la mantequilla. Voy a pesar aquí la mantequilla para ir derritiendo en el cazo. Son 110. Voy a darle aquí a tare. 110 de mantequilla. A ver. Está casi derretida del calor. Eso es 45. Otro parecido. Un poco más. Está súper blanda. Me carga casi todo el bloque que he comprado. Vale, así ya está. Esto a la nevera que está súper derretido ya. A ver, pues echamos esto al cazo. La mantequilla al cazo. Que ahora voy a encender el fuego. Y la harina al bol este. A ver, vamos a echar aquí la harina que se ha quedado un poco pegada. Por eso no sabía si disolverla aquí. ¡Ay, madre! ¡Qué susto más de al horno! ¡Qué asonado! El tiempo de la tarta. O sea, de la base de hojaldre que ya está ahí. Ya han pasado los minutos. Bueno, estoy tirando toda la harina afuera. No pasa nada. Esta hora lo vamos a disolver. Que se disuelva bien, que no deje ningún grumo. Voy a abrir el horno para que no se me queme la pasta. Que ya está doradita, supongo. A ver qué más son. Huele a mantequilla estupendamente. Esto me hace grumos, ¿eh? Y para mover... En la cazuela, que no tengo varilla. Lo voy a hacer con una cuchara de madera. Espero que me sirva igual. Si no, le meteré la batidora. Si veo que me hace grumos, todo se arregla con una batidora. En este caso me iría estupendamente mi Thermoix. Ahí es donde hacía todas las cremas yo. ¿Ves? Toma que me hace grumos. Bueno, aquí tengo la mantequilla con la leche y con la azúcar. Que se derrita la mantequilla. En esta hoy aquí al lado tengo los higos. Y voy a hacer una mermelada de higos. No sé si grabarlo. Porque solo es echar los higos al fuego con azúcar. No tiene mucho misterio. Igual os lo grabo. Lo voy a hacer... Ahora en cuanto deje la crema esta... Igual pongo las dos cosas en el mismo vídeo. Porque son dos recetas fáciles. Son higos. Bueno, a ver cómo queda este de largo. Si no queda... Si no queda muy largo, os meto también la receta de la mermelada de higos. Y si no, la pongo aparte. No me gusta poner vídeos muy largos, que aburren. Y muy cortos tampoco, porque sabe a poco. Así que bueno, depende de cómo salga. Ahora esto lo dejo que se derrita la mantequilla. Voy a probar con esto. No tengo varilla, pero bueno, a ver con esto qué tal queda. Mientras tanto sigo disolviendo aquí... La maicena con la leche. Voy a seguir dándole vueltas a esto. Me sale en plano. Me queda aquí dándole vueltas. Mientras se derrite la mantequilla. Y luego lo vamos a ir añadiendo ahí poco a poco. Cuando hierva. Y bueno, a ver si consigo hacerlo sin varilla. Me tengo comprado una sin falta. Siempre me falta homenaje de hogar. Pero bueno, no pasa nada, poco a poco. Ya no canta el pajarito. Ha cantado antes al principio, pero ahora ya no. Como he ido a grabarle, el otro no estáis acallado. Digo, a ver si consigo grabarle. Mira esto. Me queda con el brumito, pero bueno. A ver. Que claro, con la varilla puedes hacer así. Y no salpica tanto. Pero bueno. Como ya disolvemos la maicena afuera. Espero que no haga gormos. Me muevo bien de mantequilla. Me ha ganado de echarle un huevo, la verdad. Me da tentación. Porque así queda más crema pastelera. A mí me gusta. Y cuaja mejor, yo creo, con un huevo. Pero bueno. Vamos a respetar la receta de la Yaya Lucha. Así sin huevo es como la majalabía. Pero la majalabía no lleva mantequilla. Ay, me falta la... La aroma de vainilla. Que la Yaya Lucha le echaba un sobrecito de azúcar vainillado. Pero yo no tengo así. Que le echo un chorrito de aroma de vainilla. Para que sepa vainilla. Yo creo que no tiene ninguna... Ningún misterio más. Luego haremos el almíbar. Que es como un agua con azúcar. Para echarle brillo por encima. Y que sirve de conservante también. Para que el higo no se ponga feo. Nosotros la vamos a comer hoy. Pero la Yaya la usaba de un día para otro. La tarta. Quizás se come en frío. Bueno, esto ya está disuelto. Vamos a esperar a ver si hierve. Y le iremos mezclando a ver si no sale. Lo veo súper amarillo. Me da una tentación de echarle un huevo. Lo que cuesta hacer recetas que no estás acostumbrado. Como siempre hago la crema pastelera con huevo. Me cuesta mogollón hacerla sin huevo. Mi cuerpo se resiste. Vale, ahí ya empieza con maldito. No sé si lo veis. Y entonces vamos a ir a echarle. Vamos a echarle esto poco a poco. Para que no nos haga grumos. Ya estoy manchando todo. Soy bastante guarrilla en la cocina. Lo mancho todo. Echamos poco a poco para que no pierda el calor. Si lo grabo todo el proceso de engordar esto, se va a quedar olvido largo. No sé si quizá nos interese. Porque es así todo el rato. Estar moviendo. Le vamos echando así poco a poco. Cuando terminemos de echar todo, lo seguiremos moviendo hasta que quede gordito. Así que bueno, lo voy a cortar aquí para no aburriros. Y luego os enseño la textura. Bueno, esto si lo hacéis una varilla. Si vais a ver el vídeo de la Yaya Lucha, ya lo hace con una varilla. Que es una cosa que hace como así. De hierro. Como así. Como unos hierros entrelazados. Igual os busco una imagen y os la pongo. Esto ya está engordando bastante. No sé si quitarlo incluso. Lo tengo que dar así para que no se pegue. Uy, ya empieza a pegarse. Lo voy a quitar, ya está. Porque ya está. Fijaos gordito, ¿veis? Como cae. Esto ya está. Lo engorda muy rápido, la verdad. Tiene bastante maicena. Y huele muy bien a vainilla. Tiene que estar muy bueno. Vale, lo voy a mover así un poco más. Para que no tenga brumos. Despegarlo bien si se ha pegado algo en el fondo. Como he apagado el fuego, ya no se pega, ¿ves? Ahí ya lo que hacía era ponerlo en otro recipiente a enfriar. Ahí va, no he sacado la pasta a abrir del horno. Me apago el horno, pero no la he sacado. La voy a sacar. Enseñárosla. Se me ha tostado bastante. Ya está. No sé si entra en el plano, si la veis. Os la voy a enseñar un poco. Esto de aquí, como me molesta un poco, se lo voy a quitar. Las partes que han entrado así para adentro, esto se lo voy a quitar. Porque me interesa que quede más abierta. Entonces esto fuera. Esta parte también. Lo de la última capa. Yo creo que será. Está bastante crujiente. Mirad que chula. ¡Ay, como quema! Bueno, vamos a dejar estas cosas enfriar. Mientras tanto voy a hacer el almíbar. Igual hago también la mermelada de higos. Que lo tengo aquí preparado. Hay que pelar los higos. Bueno, como hay que hacer varias cosas. Veis, le voy a quitar esto de aquí. Lo que se ha metido como para adentro. Y estos crujientes de brick nos los comemos. ¿Quieres? Quema ahí. Mirad que quema. ¿Pero qué son? Esto sobra. Se ha metido muy para adentro. Bueno, yo creo que ya está. ¿Puedo comerme esto? Sí. Vamos a probar también la crema que ha quedado con muy buena pinta. Se puede comer así. ¿El que la crema? Sí, esto es como una natilla sin huevo. La verdad. Es que quema ahora un poco, espera. Bueno, voy a pasar aquí esto. Para que se enfríe. Y lo que es la cazuela, no la voy a rebañar de mucho porque a los niños esto les encanta rebañar. Con una cucharilla. Los que sobre los rebañan encantados. Y chupan la cuchara y todo. Y ya están por aquí acechando. Bueno, para acelerar el almíbar necesitamos 100 de agua. A ver. 100 gramos de azúcar. Que la varilla que he dicho que no tengo, que no le eche la culpa a mi marido. Que siempre digo que mi marido se lo lleva a todo el restaurante, pero esta vez no. Lo que pasó que cuando me mudé, la que tenía no estaba, estaba viejilla, la dejé en otra casa. Y como tengo la Thermomix, que es con la que me suele hacer todas las salsas y todo, no me hacía falta. Así que no me la traje. Comprado unos limones para hacer el zumo, para el almíbar y para la mermelada también. Me da rabia comprar limones teniendo el limonero, pero bueno, hasta que no estén listos. Y ya me ha dicho una chica en un comentario que hasta... Una chica que tiene unas letras, T, M, no sé qué. Supongo que se llama Tania o algo así, o Tatiana. Que los limones hasta marzo así, o sea que tenga paciencia. Mira, pues claro, yo los veía meses y meses, los limones verdes, resulta que les cuesta muchos meses ponerse amarillos. Así que bueno. Lo iremos regando al señor limonero. Bueno, voy a echarlo con pepitas y todo y ahora lo cuelo. Son unos 50-60 gramos de zumo de limón. Acabo de probar la crema, que ya está a temperatura... O sea, está calentita todavía, pero se puede probar. Y está súper dulce. Yo no estoy acostumbrada a cocinar tan dulce. Los bizcochos siempre suelen echar la mitad de la cantidad que suele poner. Y me sabe súper dulce. Así que bueno, yo en la receta me voy a apuntar, quitarle un poco de azúcar. Una cucharada, no le voy a echar tanto. Así un poco rasa de maicena. Para espesar el almíbar. Y ahora voy a encender el fuego. Y lo vamos a disolver y espesarlo un poquito. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser pelar. Los higos. A ver. Que están bastante maduros. Bueno, tengo más maduros y menos. Hay uno un poco más verde. Voy a ver cómo... Si no se quedan muy enteros los maduros, pues pongo el más verde. Y este me lo como. Pero bueno, parece que sí se mantiene bastante. Lo voy a pelar, lo voy a cortar en rodajas y lo voy a ir poniendo encima del pastel. Ahí me ha quedado muy distinto porque mi molde es más pequeñito y más alto. Además de que uso a distinta masa. Bueno, me ha quedado un pastel inspirado pero no me ha quedado igual. Los niños están comiéndose el resto de la crema a cucharadas. Bueno, ya tengo estos pelados. Yo creo que con estos me va a llegar. Así que estas que han sobrado para la mermelada o no las comemos. Voy a poner aquí al lado la tarta. Y voy a ir cortando. Esto grande, son las pruebas yo creo. Y estos chiquitines los higos. Tienen distintos colores y distintos sabores y todo maravilloso. Creo que voy a cortar primero los grandes y luego con los pequeños relleno los huecos. No me va a quedar tan decorativo como la haya lucha pero bueno, va a quedar bueno igual. Es que yo creo que ya lo ha cortado quizá así en vez de en círculos. Ahora no me acuerdo. Tendría que ver el vídeo otra vez. A ver. Me ha dicho una chica también que los vigile por si tienes algún gusano dentro. Sabéis que es peor que encontrar un gusano en una fruta. Encontrarte medio. Que eso me pasó ayer. Comiendo una pera del huerto. Le pegó un mordisco y me encontré medio gusano. Y la verdad que no me dio asco. Me sorprendentemente no me dio tanto asco como me hubiera imaginado. Te lo has tragado la otra mitad. Pero era muy pequeñito. La verdad. Quizá si hubiese un gusano grande y moviéndose pues igual me muero pero bueno. Una lombriz. No era un gusanito chiquitito blanco. Porque ese chiste yo lo conocía y me moría de asco de pensarlo. Y luego mira me ha pasado y no ha sido para tanto. Entonces yo si ahora me encuentro por aquí un gusano. No sé si lo voy a distinguir. Porque es que la forma de dentro de los higos. Son como gusanitos. ¿No? Como si yo sea que hay un gusano. Si no se mueve no lo voy a distinguir. Allá o no viene por otro. Así que todo para adentro. ¿Dónde está? De igualmente se basar. Para que veáis. No, no se basar. El higo se pone crudo. A ver. Me tengo que dar así la pantalla para que se enfoque. Bueno. No se enfoca. Creo que una cosa es un gusano. Yo creo que cuando hay gusano. Se mueve. Aparte de que se mueve. La zona donde está el gusano suele estar marrón. Ayer en la pera. Estaba el gusano y su digamos casa. O sea alrededor de gusano había como un hueco y estaba marrón. El que va comiendo. Antes se queda más de esa pasta. ¿Os ha gustado? Es natilla sin huevo. Sí, está muy rico. Está súper dulce. Mañana haces natilla. Ya veremos. Que hay muchas cosas que hacer. Tengo que hacer algo con las peras. Es que aquí la he chupado. A ver. Mira ahí tienes mucho. Mira aquí lo quiero decorar un poco. Vamos a cortar. No, ese lo pongo entero aquí. No, entero no. Y flotar en la pasta. Y estos restos que quedan aquí me los como yo. ¿Eh? No sabes cuál voy a usar o cuál no. Te esperas a que acabe. Ahí sí. Quita la mano, hijo. Estoy con el cuchillo. A ver. Ahí lo estoy colocando y no lo estoy enseñando. He puesto los grandes por fuera. Uno de los grandes en el centro. Son higos de huerto. Lo que pasa es que ahí hay un higo que está como más rojo. Que es el más sabroso. Que quizá lo ponga así en los huecos. Bueno. Me ha quedado una decoración un poco fea. Pero no importa porque nos lo vamos a comer igual. Vamos a cortar ahora uno de los más rojos. Igual. Cae en el horno. Qué bonito. No, están friándose. Aquí hay dos rojitos. ¿Veis qué diferencia de un higo a otro, eh? Yo creo que unos son higos y otros son brevas. No sé. ¿Qué son brevas? Brevas. ¿Qué es? Los higos grandes y gordos. Que hay unos higos chiquitines. Y hay otros que son grandes y gordos. Estos rojos. ¿Puedes probar uno rojo? Espera, hija. Lo que sobre, no lo comemos. Nunca he visto higos rojos. No, este por fuera era negro. ¿Morao? Sí. A ver, vamos a ponerlo así decorando. Yo solo, solo comigo los... Pues si ahora lo vais a comer en vuestro trozo de tarta. No te voy. Son veis histéricos. Vamos ahora. La histéricosidad. Ya está. Oh. No sé si ponerle este que sobra. Ay, que se están comiendo todo. Monstruo, monstruo, monstruo. Seguro que hay otro rojo en la cazuela. Donde la mermelada. Roro, rojo. ¿Dónde es rojo este? Voy a buscar unos rojos para decorar. Una humilde morada. Bueno, ahora le vamos a echar el almíbar. Que no está frío, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Dejaré enfriar la tarta para que cuando la corte esté más cuajada. No sé si la tengo que meter en la nevera. Ahora le voy a preguntar a la yaya de lucha por WhatsApp. Porque no sé si la tengo que guardar en la nevera para que se cuaje más. Igual sí, ¿no? Como lo de dentro es tipo natilla. Igual la nevera se tiene que poner más durita para cuando cortes, el corte quede más limpio. Bueno, ha dicho que el almíbar este, que dura en la nevera bastante tiempo, como lleva limón, pues luego lo usaremos para hacer más cosas. Yo creo que así ya vale. Ya está. Pues tiene una pintaza. La voy a poner a enfriar. Le voy a preguntar a ella la yaya de lucha, pero yo creo que la voy a meter en la nevera. Y luego os enseño el corte. No me atrevo a sacarla del molde hasta que esté más frío. Aunque este molde, la verdad, no hace nada porque lo que es la pasta brick ya está como más endurecida. Ya está. Ya lo he conseguido, menos mal. Pues eso, que esto en realidad tampoco lo estaba sosteniendo. Bueno, chicas. Mira, cuesta un poco de partir la pasta brick. Pero está muy bueno, ¿eh? Sabe bastante dulce. Estoy poniendo aquí un primer plano. Cojo el higo que se me ha caído. Y ala, para adentro. Está muy rico, ¿eh? Enhorabuena. Mira, tengo aquí el bebé poniéndome la boca. Bueno, chicas. Con la cuchara es un poco difícil. Ya lo habéis visto. Creo que es mejor cogerlo con la mano. A ver si puedo. Si no la lío. Y morder así. Está muy bueno, ¿eh? Como la pasta brick no es dulce, le ayuda un poco a suavizar el dulce de la crema. Está muy rico. Os la aconsejo. Se puede hacer con cualquier fruta, yo creo. Gracias. Gracias. Gracias.